Una presunta reña entre estudiantes de dos planteles educativos de la ciudad se presentó en la cancha La Cotraeco. Hasta el lugar llegaron los bomberos voluntarios, como se ve en este video, prestando los primeros auxilios a una estudiante que se habría desmayado en medio de los desórdenes. El día de ayer tuvimos conocimiento de que se vienen citando algunos adolescentes del Colegio Técnico Industrial y el Colegio Técnico de Comercio, donde se citan por redes sociales o se citan mediante mensajes virtuales para que se encuentren en determinado lugar con el fin de hacerse bullying, con el fin de hacer algún tipo de riñas, con el fin de hacer algún tipo de amenazas u ofensas. El oficial agregó que en medio de la situación fueron conducidos por la policía dos menores de edad. También habrían incautado armas blancas. El día de ayer logramos conducir a dos menores de edad a la Comisaría de Familia con el fin de protegerle sus derechos y restablecerle del mismo modo estos derechos. Del mismo modo logramos imponer dos comparendos policiales a dos personas adultas que estaban incitando a que se propagaran la riña o algún tipo de discusión entre estos menores de edad. Las autoridades agregaron que adelantan charlas en los colegios con los estudiantes y padres de familia para evitar que estos hechos se vuelvan a presentar.